Miren, aquí son los personajes que representan nuestra Virgen de Guadalupe, Juan Diego. A ver, chicos, chicos, por ahí, a ver, volvíen para una foto. Volvíen. Ahí va. A ver, ¿cuál es su nombre, amiga? Marlene Aguilar Romero. Marlene Aguilar Romero, ¿y usted? Luis Manuel Carrillo. Ah, ¿es qué? Marlene Aguilar Romero. Ah, Romero. Ah, ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amos hoy, Nuestro Padre, cada día, perdona nuestras ofensas como en el cielo, nosotros perdonamos a los que nos ofenden en nuestra tierra como en el cielo, santificado sea tu nombre, amén. Dios que salve, María, lléreles de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. En los cielos y en la tierra, sea para siempre alabado, el corazón amoroso de Jesús, santificado sea tu nombre, madre mía de Guadalupe, por tus cuatro apariciones, de cuarenta días, la caída de San Francisco. Amén. Amén. Y recibir a quien por mí quiso morir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Madre de Dios, glorifiquemos a María, Madre de Dios. Amaremos la, exalcemos la, glorifiquemos la, por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, lléneas de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Pues ahorita ya estamos aquí iniciando con esta representación. Aquí miren el ángel y los diablos que traen. Mira, ve que sí le da miedo. Ay, qué caray. Pues es que está haciendo muy bien la SEL. 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 ¡Gracias! 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 Muy buena representación del ángel. Los diarios que los estoy llamando ya los tiene dominados. Pues ahorita vamos aquí, llegando aquí a la cancha. La cancha aquí del lugar de Jamaica. Que es donde se va a llevar a cabo la representación del coloquio. En la Virgen de Guadalica. ¡Gracias! A la Virgen de Guadalине. La Virgen de Guadalina. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches, mi nombre es José Antonio López Nava. Gracias por la invitación a este coloquio. Represento el papel de Luzbel. Dedico esta presentación a mi madre que está en el cielo. Soy Juan Luis de la Gran Azoto. Soy Angeleta Coloquio. Soy Angel San Miguel. Gracias. Buenas noches, bienvenidos. Soy Rigoberto López Nava y represento el papel de Soy Pecado aquí en Jamaica. Buenas noches tengan todos ustedes. Me llamo Marlena Aguilar Rojero y vengo representando a la Virgen de Guadalupe. Buenas noches, mi nombre es Gabriel Galván Morales. Soy de aquí de la comunidad de Jamaica y vengo representando a Juan Bernardino. Buenas noches, mi nombre es Alejandro Carrillo 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 y en esta representación de las apariciones de la Virgen, voy a representar el papel del obispo Juan de Sumárraga. Buenas noches, yo soy Víctor Gabriel Morales Fernández y vengo representando el papel del fraile. Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Alejandro Fernández y yo vengo representando el papel del ranchero. Con gusto y con alegría, saludo a Dios y a María, que es la que vamos a honrar con toda mi casa. Con gusto y compañía, pues en la presente ocasión pido al poder de Dios que nos conceda licencia para hacer esta función en gracia y servicio suyo para que quede mejor. Porque hoy vamos a venerar a la gran madre de Dios que por el bien de nosotros hasta México bajó. Pues con permiso de ustedes, ya vamos a comenzar y con cariño crecido, suplicamos con atención, el silencio nos guardéis. Ya sé que no somos dignos de recibir estos honores, pero agradecidos de ustedes, aquí tenéis a sus plantas, sus humildes servidores. ¡Gracias! 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 Para ensorpecer su intento, un plan yo formularé, solicitando a mi astucia, que venga muy presurosa, que venga muy presurosa, a derrotar a la mujer, esa que llaman piadosa. ¡Astucia! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué tercos son los indios? Ah, qué tercos son los indios, pero no es su obediencia. Si la Virgen lo manda, la sirven con eficiencia. Juan de Sumárraga, hazlo pasar, hijo mío. Hazlo pasar, hijo mío. Y escuchemos el relato de esa fantasía tan bella que Juan Diego habrá soñado. Juan Diego, ¿puedes pasar? Voy a dejar tu recado. Pasa, por favor. Juan Diego, te está esperando el prelado. Te está esperando el prelado. Juan Diego, se acerca con la Virgen. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo, como tú me lo pidiste, para ayudarte el recado que a mí me ha dado la Virgen. Te repito nuevamente que hay un templo, le edifiques a la gran Virgen María, pues es ella quien me envía. Su ternura maternal quiere dejar muy presente, en el cerro que la gente denomina Tupillac. ¿Cómo supiste, hijo mío? ¿Cómo supiste, hijo mío? Que era la Virgen Bella. Que era la Madre de Dios. Que era una mujer de enseña. Cuéntame, pues, los hechos. Y dime cómo era ella. Juan Diego. Te lo dije desde ayer, que escuché una armonía. Y luego que me acerqué, miré la Virgen María. Supe, pues, de su providencia divina. Pues la nube la rodea. Y ese sol que le ilumina, anuncia una nueva era. Te lo dije. Te lo dije. No te lo dije. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien está, hijo mío. Volverás aquí mañana para que le lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará. Y sábete, hijito mío, que yo pagaré bien tu cuidado, trabajo y cansancio que por mí has aprendido. Ea, vete ahora que mañana aquí te aguardo. ¿Por qué has tardado, Juan Diego? Mírame que enfermo estoy. Ya parece que me muero. Téganme algo de compasión. Perdóname la tardanza, pero ya aquí estoy yo. Pon en María tu confianza a ti y ponla también en Dios. En ellos es quien la tengo y ve que casi ya muero. Solo en Dios tendré consuelo y en su grande compasión. Acompáñame conmigo en esta triste agonía. Ve a buscar un sacerdote. Acompáñame conmigo en esta triste agonía. Acompáñame conmigo en esta triste agonía. Acompáñame conmigo en esta triste agonía. ¡Gracias! 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 Sábete y ten entendido, hijo mío, que yo soy la siempre Virgen, amada, madre del verdadero dios por quien se vive que no es nada lo que te aflige teniéndome por abogada estate tranquilo y sano y ahora que estás curado anda a decirle al obispo cuánto has visto y admirado y reforzarás el mensaje de juan diego mi hijo amado así lo arreglan señora es poco lo que merezco tu voluntad controladora para yo alcanzar el cielo